¿Y un empleado del ministro de Asuntos Exteriores está vendiendo el sombrero usado por Jungkook? El 17 de octubre se incluyó un artículo en el sitio web de venta, compra e intercambio. El artículo es un sombrero Kangol, supuestamente usado por Jungkook de BTS, que se puso a la venta en 10 millones de wons, 6,968 dólares, que en pesos serían 140,000 pesos mexicanos aproximadamente. El vendedor supuestamente se identificó como un funcionario del gobierno que trabaja para el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso publicó su identificación laboral como prueba. La foto que muestra la identificación está marcada como identificación de empleado público, que se otorga a los trabajadores civiles que se dedican al trabajo de ayudar a los funcionarios públicos. A diferencia de los funcionarios gubernamentales oficiales a los que se aplica la ley del servicio civil, la ley de normas laborales se aplica a este individuo. Él explicó cómo consiguió el sombrero y compartió que Jungkook lo había dejado en el Departamento de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él explicó, Jungkook dejó el sombrero en la sala de espera el año pasado cuando BTS visitó el Departamento de Pasaportes en secreto para hacer pasaportes diplomáticos. La persona también explicó que pudo tomar posesión del artículo y dijo, No hubo llamadas telefónicas ni visitas durante seis meses para buscar el artículo. Incluso después de que se informó, por lo tanto, la persona que lo encontró puede tomar posesión. En la descripción explicó, Este es un sombrero de pescador de Kangol que usó Jungkook. Está en un estado muy útil. Esto es algo invaluable que no se puede obtener con dinero. Es un cantante mundialmente famoso, así que estoy prediciendo que el valor subirá. En Corea una persona que haya encontrado un artículo perdido debe informarlo a una estación de policía dentro de los siete días y enviar el artículo encontrado. La persona que encontró el artículo no puede reclamar la propiedad del artículo si el adquiriente continúa poseyéndolo sin informarlo o incluso si el propietario no se presenta después de haber presentado el artículo a la policía. Actualmente se desconoce si la persona que adquirió el sombrero de Jungkook lo denunció a la policía. Seon Jae-hee, investigador del Instituto Policial de Justicia Penal de Corea, dijo, Incluso si el empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a Jungkook y recibió permiso para quedárselo, es moralmente inapropiado venderlo, más aún si está intentando conseguir ganancias injustas al cotizarlo por 10 millones de wons. Los internautas también criticaron que las acciones de este individuo son moralmente inapropiadas y dijeron, Puede que esto no sea ilegal, pero definitivamente no es moralmente incorrecto. ¿No es más correcto que llame a Hype para devolver el sombrero por correo si él sabe a quién le pertenece? Esta persona es ridícula. Saben que es el sombrero de Jungkook de BTS. Él también puede buscar la dirección de la empresa de Hype si busca en línea. Debería haberle enviado por correo o haber ido a la empresa y decirles que la regresaran a Jungkook. Tengo el mismo sombrero, tal vez pueda decir que Jungkook también lo usó y esta persona es real. Bueno, vender un sombrero que es igual y decir que es el que usó Jungkook creo que sería un poco peor. ¿O tú qué opinas?